Carlo Ancelotti ha hecho dos peticiones a Florentino, información en este vídeo. Hola madridista, bienvenido al canal de los blancos. Aquí tendrás información todos los días del mejor equipo de todos los tiempos. Suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones. Haciendo esto nunca te perderás noticias del Real Madrid, y ayudar en el crecimiento del canal. Muchas gracias, vamos al vídeo. A pesar del anuncio del fichaje de Jude Bellingham, el Real Madrid está decidido a agitar aún más el mercado de transferencias, teniendo a Hakimi y Lautaro Martínez como posibles objetivos. Según informaciones del Mundo Deportivo, el propio Carlo Ancelotti habría solicitado la contratación de estos dos jugadores. En cuanto al talentoso marroquí de 24 años, actualmente en el PSG, Ancelotti busca un competidor de peso para disputar el puesto titular con el lateral derecho español Dani Carvajal. Según informes de la prensa española, Hakimi ha expresado su deseo de dejar el club parisino y ve con buenos ojos la posibilidad de regresar a Madrid. En cuanto al delantero de la Inter de Milán, el entrenador español ve en el cualidades similares a las de Karim Benzema, quien dejó el club al final de la temporada pasada. Sin embargo, el gran problema en relación a ambos jugadores radica en el hecho de que sus contratos están vigentes hasta 2026. Por lo tanto, el Real Madrid tendría que desembolsar una suma considerable para contar con estos jugadores en su plantilla. Aún así, el club madrileño parece estar decidido a invertir en el refuerzo de su equipo, con el objetivo de fortalecer su competitividad y buscar el éxito en las competiciones. Me gustaría mucho que volviera Hakimi, es un excelente defensa y estoy seguro que le encanta el Real Madrid. Lautaro dependiendo de su valor seria un gran fichaje, es un jugador habilidoso, fuerte y goleador. Madridista, ¿estos dos nombres te gustan? ¿Crees que habría sitio para estos dos jugadores en el Real Madrid? Comenta abajo. Tu opinión es muy importante para nuestro Madrid. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacer esto no te perderás ninguna noticia del Real Madrid y nos ayudarás mucho en el crecimiento del canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. A la Madrid.